Hola a todos, soy DonPJC y esto es el server nuevo de Lekar Comics y estoy aquí con, bueno, Carmen, que le llamamos Germán y bueno, está aquí acompañándome, tenéis su canal en la descripción y nada, vamos a jugar a paintball, ¿no? Bueno, yo como es así, vamos, y te explico así bien rápido cómo va el juego. Vale, yo no he jugado nunca. Sí, en la parte central tienes elegir cada equipo, por ejemplo, ¿a qué equipo vamos? Vale, azul, rojo, por ejemplo, ¿cuál pillamos? Azul o rojo, no sé. Cualquiera. Azul, venga. Vale, ya lo he pillado, vale, me dice que acabo de entrar. En la parte de arriba le harás a Joy nada más. Ah, vale, ¿a cuál? Cualquiera, cualquiera. Ah, cualquiera, pues ya le da. Y ahí con eso ya tienes que esperar nada más que empiece. Vale, pues nada, esperamos aquí un poquito y mientras tanto vemos el parkour. Sí. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata, de qué va más o menos. Por ejemplo, te dan así 50 bolos de nieve, de los cuales tienes que ir tirando, o sea, estás en tu base y te vas a otra base y tienes bola de nieve y a los que le caen se mueren y te dan dinero. Ah, mira, ya empieza. Vale, creo que he jugado una vez, pero en otro server, así que guay. Vale, 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 soy equipo rojo al final, no equipo azul. Mira, ¿es tú? Sí. Ah, mira. Pero no veo los nombres, aquí. No, no, no se ve, ya bueno. Ah, guay. Vale, vale, pues venga, vamos a por ellos. Sí. Y como ves, tienes que quitar la bola de nieve al equipo contrario. Ya, 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 ya. Vale, y... Vale, ya pilla uno. Vale, y además lo bueno es que a nosotros no nos podemos dar, por lo cual está bastante bien. Lo que pasa es que las bolas se gastan, ¿no? Sí, y te dan dinero cuando matas a uno y con eso puedes comprar más bolas en el librito que está abajo. Matan demasiado rápido, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Sí, con un toque de las bolas, pues... ¡Ostras, chaval! En un toque me mata. Sí. En plan co. Ja. Bueno, 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 que ya me han matado también. Es que... Azul es un más. Vale, vale, vale. Y somos dos nada más. Bueno, bueno, dos contra el mundo. A ver. Es una desventaja. ¿Y esto? Ah, mira, aquí hay un tío que ve en el agua. Que esto muere y me mató. Vale, uno menos. Vale, tú estás. Vale, 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 le veo. Le veo, pero no le doy. Que estoy campeando. Vale, espero que a ti se te escuche bien. De todas formas, es que es la primera vez que... ¡No, no, no, no! Quiero morir. ¡Ah! Ah, bueno, ya hemos perdido. Sí. Una vez ya cuando... No, necesitamos, este, cuatro vidas. Por ejemplo, si nos tiran cuatro veces y morimos cuatro veces, ya se termina en la partida. O sea, ya no botan ya. ¿Te parece otro más o otro? No, vamos a ir probando todos los que podamos, todos los que nos dé tiempo. Sí. Además, yo voy con un poquillo de lag. Ahora estamos en Escapa de la Bestia, que está bastante bien, igual que en Olympocraft, porque son prácticamente los mismos mapas, si no me equivoco. Así que... Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Tío, que hay un lag. Sí, hay un poco de lag. Yo es que también estoy subiendo ahora un vídeo. ¡Wow! Ya, ya estamos, ya estamos. Este no lo jugué. Ah, no, sí, este lo jugué yo. Este fue el primero que jugué yo en este server, creo, sí. Y la verdad, no lo vi complicado. No sé si me lo pase o no. Lo que sé es que la bestia se cayó o algo, y como veis, me acuerdo más o menos del mapa. O sea, que... Mi memoria está bien. Vale. Lo malo, que me molesta mucho, es que veo a gente aquí que se pone en medio. Ja. A mí eso me molesta, tela. Uy, que no veo nada. Y lo malo de este mapa es que cuando te caes, no caes. O sea, caes y no mueres. Ah, amigo. Ah, bueno, pero le das a salir y ya está. Que cuando la bestia se cae... Ah, no muere. No. Ah, pues eso es un problema. La bestia tiene que salirse para lanzar. ¿Viste? ¿La bestia ha muerto? Sí, se habría caído y le habrá salido. Guay, guay, guay. Eh, islas. Venga, venga. A tope, a tope, a tope. Ah, mira, este lo conocerá todo el mundo. Ja, que haya jugado en... En OlimpoCraft. Sí. Así que, bueno. Lo bueno, aquí, por ejemplo, vais a ver que los mapas los cambian un poquito. En este, por ejemplo, lo que cambian es, si veis, con el Optifine... Tengo un lag increíble. Eh, 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 eh. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Por dónde era? Bueno, ya lo veremos. ¡Eh! ¡Wow! ¡Soy la bestia! Sí, señor. Sí, señor. Vais a pillar todos. Y tú primero, ¿eh, Germán? Ja. Vamos a ver qué tal se me da y no hago ninguna cagada de las mías. Verá, te voy a mostrar un truco que hay en este mapa, que cuando te caes, o sea, revives acá. Ah, guay, también. Y no mueres. ¿En OlimpoCraft también lo hay, eso? Sí, en OlimpoCraft 2, creo que... En EscaparMT2, agregados ahí, que por ejemplo te caes y sigue y reaparece de nuevo. ¡Eh, eh, eh! Bueno, 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 que me están dando aquí una paliza gitana, pero... Pero en serio, así no, hombre, así no. Era yo que me metí a sus pies y no me deja ver. Vale, vale, bueno, acabo de empezar otra vez, ¿vale? Por otro lado, ¿no? ¿O he muerto? No, no he muerto, supuestamente no he muerto, pero ¿cómo salgo de aquí? O sea, al momento de ir a que te caes, vuelves a aparecer en el inicio. Y para que te maten... No, pero he reaparecido al lado de la jaula. No he reaparecido en el spawn ese. Entonces, un tanto extraño... ¿Tú qué haces aquí? Pilla. Ya me caí. No, tío, no. ¡No! Ah, bueno, que hay más gente por aquí. ¡Ah, amigo! O sea, es como una segunda oportunidad. Vale, 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 vale. ¿Que entonces por aquí? No, pero es que no sé cómo llegar. Hombre, ¿qué tal? ¡Ay, tío, no, no! Pero, ¿que hacéis aquí? ¿Cómo habéis llegado? No, es que, por eso te digo, cuando te caes, vuelves a aparecer acá, con otra vida. Es por eso que para matarte ahorita tiene que venir uno bien equipado y tiene que tirarse. Y viene para acá y te mata. Ah, vale, vale, vale. Bueno, tienen que venir unos cuantos, ¿no? Porque la equipación que les dan tampoco es que sea... Usted se ha metido ahí dentro uno menos. Vale, pues entonces tengo que estar más o menos atento. Claro. A ver, quiero ver si te puedo pegar, porque sí. Ah, mira, sí, te puedo pegar. ¡Ah, corre! Estoy escuchando una especie de cerdo o algo. Bueno. Sí, tú eres el cerdo. Y yo estoy que te pego. Vale, me voy. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Ahora falta de que ninguno haya traído ninguna armadura. Ja, ja, lleva mi skin. Castro, lleva mi skin. Eso no puede ser. No hay ningún doble mío. Pero está de otro color, no es blanco. Ya, ya. No es como el original. Es una copa valiente. Se ve que es una copa valiente. Ahí está. ¿Has sentido que no puedo matar? Se me escapa por el maldito lag. Vale, ya se ha cansado. ¡Oh! Apunto los tiros. Estamos aquí haciendo el correo de la patata, porque madre mía, chaval. Madre mía con el cerdo. Cerdito valiente. Una persecución bestial. Una persecución bestial. Bueno, valiente o cobarde. ¡Ah, mira! Hay un cerdo otro. Güey... Una cerda porque es María. Aunque suene un poco feo. Hay otro tío. ¿Es un hacker? Ah, lo malo de... ¿Cómo pasó? Me ha desaparecido en la cara. Bueno. Creo que ninguno ha llegado. A ver, déjame ahí vigilar ya. Voy a... Voy a irme hasta allá. A ver si... Si alguien me ha equipado o no. Vale, sí, sí. Ahí veo a uno equipado. Pero a lo mejor no sabe que... Que se tiene que suicidar para llegar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasa si se suicida? O sea, que pierde las cosas, el equipamiento. No, no. Se cae y reaparece con sus cosas hasta allá. Tírate, tío. No, que por qué no se tira. A ver si se tira... Está diciendo... Esto me están troleando de una manera increíble. Es el único tío, pero que... ¿Y por qué no se tira? Por cierto, ¿habéis visto cómo está equipado? O sea, está equipado con... Creo que tiene cinco flechas y no ha podido coger más. Tiene una espada de iron, no de diamante. Y la armadura... Vale, vale, vale. Viene. Lo que no sé es dónde va a reaparecer. Por ahí. Vale, vale, vale. Pele épica. Otro tuyo. Sí, sí, sí. La lucha contra el... Jejeje. Jejeje. Vale. Hacemos el lío por aquí. No, no, no. Pues me lo ha dicho a mí. No. Madre mía. Sí, y lo malo es que te damos una espada de hierro y unos cinco flechas. Chaval, chaval. Que me está dando. Me está dando... Y me va a matar. Me mató. Me mató, chaval. Me mató. Me mató, chaval. Con una espada de iron y yo de diamante, señores. Eso no es ni lo normal. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Tampoco va a pasar nada. Bueno, pues ya hemos entrado aquí en... En paintball. Y... Esta vez... No estamos solos. Eres equipo rojo, tío. ¿O qué pasó? Bueno, bueno. Aquí... A ver, yo soy equipo rojo. Sí, sí. Yo también soy equipo rojo. Vale, vale. Está guay el mapa este. ¿Eh? Se me está cargando un poquillo. Además, tenemos como torre de defensa y tal. Una murallita. Wow, chaval. Habéis flipado, eh. Ni la edición de vídeo. Esto se llama lag. Madre mía. Así me han tirado. Así una bola perdida y me he caído. Ah, bueno. Claro. Vale. Entonces no es lag. Eso es que me han dado. Eso es que me han dado. Pues nada. Aquí en plan... Franco. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se dispara? A ver. Ah, vale, va. Vale, vale, vale. Vale, vale. No sé por qué, pero al disparar no me iban las bolas. Que voy a proteger. Voy a tirar el sillo exacto por arriba. Chaval, que laggeo. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vale, muerto. Muerto al contrario. No por mí, pero... ¡Eh! Ganamos. Ganamos. Ah, vale. Vale, bien, bien, bien. Me había asustado. Bueno. Pues... Nada. Espero que os haya gustado a todos los que lo hayan visto y que sepáis que este server pues está más o menos más o menos bien. Hay algunos problemillas, pero en otras... En otras... ¡Ay! ¿Qué me hago? En otras modalidades está mucho mejor que, por ejemplo, otros servers que son mejores, supuestamente. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta más ver. ¡Adiós! Gente, bye. Hola a todos. Soy Dom. PJC. Y esto es... ¿Cómo se llamaba? Un momento. Es que me lo tengo que preparar un poco mejor. Es que estoy... ¿Cómo se llamaba el server? Que no me acuerdo. Le Carcami. Le Carcami. Y estos dos, ¿qué hacen aquí? No sé, examinando de cual lado. Vamos acá. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!